Si señores, aquí estamos en el entrenamiento del Real Madrid, ahí observamos a Carlos Ancelotti hablando con su asistente Paul Smith cuadrando lo que será el partido ante Córdoba, de repente Ancelotti mira hacia un costado observa a Cristiano Ronaldo, aquí vemos desde lejos la imagen como se acerca al portugués y le dice algo con las manos le manotea, le arenga, Cristiano Serio se devuelve con la cabeza gacha, no se ríe, se devuelve y vuelve con sus compañeros, ahí vemos también a James Rodríguez vamos a detallar la imagen ahora en cámara lenta para ver lo que le intentó decir Ancelotti a Cristiano Ronaldo ahí vemos al mister y vemos a Ronaldo que se acerca, Ancelotti ahí le habla y miren como le manotea que le dirá Ancelotti a Ronaldo ahí, que le dice, que le dice, que le ponga más fuerza, que le dice Ronaldo Serio le presta atención, vuelve y le manotea Ancelotti a Ronaldo, este le presta atención, se devuelve Serio, como ya decíamos, el portugués se devuelve junto a sus compañeros para proseguir la práctica y Ancelotti también va junto con sus compañeros, que le habrá dicho Ancelotti a Ronaldo, lo habrá regañado le habrá llamado la atención por algo, ellos solamente lo sabrán, Ronaldo, Ancelotti y algunos de los compañeros que estaban allí en el entrenamiento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!